¿El Consejo ya recibió informes del estado de escuelas o todavía no? Sí, hemos recibido siete, creo que siete escuelas son las que han mandado el informe. Se está demorando mucho, lo pedimos con mucho tiempo, así que bueno, vamos a ver si en el transcurso de estos días pueden llegar a completar el resto de las escuelas que faltan, que el PDU, el Centro SAE, que son los edificios más grandes y los que están más complicados al inicio de clase, bueno, lo presentan de una vez, así podemos, la idea era derivar todo en un solo paquete y no que anden por dos expedientes diferentes. Pero bueno, si esperábamos el resto de las escuelas, se nos iba a trazar esto, así que decidimos lo que teníamos, enviarlo y empezar a trabajar con respecto a esto. La idea es advertir al Consejo Provincial de Educación con tiempo sobre la situación para el ciclo lectivo 2019. Con tiempo, las situaciones que están pasando, las situaciones que tienen, que algunas se pueden resolver en el transcurso del año, que algunas las puede resolver el municipio y las más grandes, buenos que vayan previendo un cronograma de trabajo para poder llegar a tiempo para el año que viene con todas estas obras que tienen. Creo que ellos deben de tener su informe que debe hacer el distrito, pero nos creíamos más conveniente la palabra del director, el informe del director, que es el que está en la escuela y está viendo cuáles son las situaciones que observa día a día. Bueno, este informe se ha hecho anualmente desde hace varios años en Cutracó, cuando era tan grave que todos los años había muchísimos problemas. ¿Hubo, funcionó la estrategia? No, no funcionó. En algunos casos sí, pero no funcionó porque hubieran, siempre tuvimos la misma historia, ¿no? Empiezan las clases y las escuelas, hay escuelas que no están en condiciones, siempre el problema delgada, el problema de la luz, el tema de los baños, el tema del agua. Y como siempre el proyecto este lo presentábamos más o menos a fines de noviembre, que ya finalizaba el año lectivo, era como que se hacía poco el tiempo para ir tratando el tema este. Alcanzábamos a enviarlo al municipio y a provincia, pero no podíamos seguir... Sí, que llegara a enero, digamos. Claro, claro. Que se empezaron a ejecutar las obras. Este año se trató de trabajar en la Escuela de Montehermoso, llamó específicamente por una situación que tienen de ampliación de la cocina, porque son 70 chicos que comen ahí, están en una forma muy incómoda comiendo y cocinando. Entonces habían pedido la contribución del municipio. Se había comprometido todo, pero cuando fue la gente en el mes de febrero, a principios de febrero, fue la gente del municipio a trabajar, bueno, del distrito de Esquerón que no, porque había un proyecto mucho más grande de construir una escuela nueva. Pero bueno, no hay ni escuela nueva, ni el municipio que estaba en el dinero y todo destinado para esa obra, no lo pudo ejecutar. O sea, entonces esto también es un poco el tema ese, que se pongan de acuerdo, pero hay que resolver algo porque este año los chicos van a terminar comiendo en el lugar donde venían comiendo. No se hizo esa ampliación y tampoco la escuela nueva. Entonces hay que ponerse de acuerdo y empezar a trabajar. Si no se va a hacer en un periodo corto, bueno, que deje que el municipio termine la obra y puedan estar cómodos los chicos de esa escuela. Gracias. 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 Gracias.